Que es un programa que nosotros tenemos en desarrollo social, dentro del área de fortalecimiento, que comparte políticas sociales con el área de fortalecimiento sociocomunitario. La verdad que para nosotros siempre dar inicio a este trabajo en cada municipio es una alegría enorme, porque sabemos lo que genera este programa que va capacitando a mujeres de distintos municipios. Nosotros tenemos un programa que se llama Pan Casero, que trabajamos con los municipios, y Apapachar es la forma de capacitar a estas personas que están teniendo este recurso, que es harina, para que lo puedan convertir en un emprendimiento sociocomunitario. La verdad que trabajar con el pan también es muy simbólico, tiene que ver con que el pan, el pan que lleva la mujer, el pan que amasa, que hace con tanto amor para su familia, se convierta en una forma de tener ingresos, es súper importante para nosotros. El conocerlas, el poder compartir esos espacios, el poder acompañarlas en ese proceso, es algo que nos hace muy felices, que nos permite a nosotros ver cómo va creciendo un desarrollo económico que es lo que buscamos todos, y especialmente en este momento de pandemia, post pandemia o pandemia, donde sabemos que todos tenemos que ponernos en una actitud emprendedora para salir juntos adelante y poder resolver esta situación tan crítica que hoy tenemos. Son 12 clases, 6 de plan de negocios y 6 de cocina nutricional y alimentaria. Y bueno, después vamos a culminar con una feria donde todas las expositoras van a poder mostrar los productos que aprendieron a hacer, productos de alta calidad nutricional y con ventas e inserción laboral. Agradecerle a la ministra Verónica Figueroa por la visita y por traernos este hermoso curso de transformación, un curso que les genera la capacitación para poder emprender, para poder comercializar, para poder empoderar a nuestras mujeres chicoanistas a través del programa Pacheta. Dentro de este programa, un intercambio social y comercial que permita que las mujeres que están hoy en el programa Pancasero puedan dar ese salto de calidad y poder avanzar en un emprendimiento que les genere ingresos para sus propias familias.